pues bueno estamos haciendo un gameplay de este juego que se llama Rich Girl es un juego clásico solamente tiene nueve líneas estamos tratando de jugarlo lo más fuerte que se pueda y en este caso son nueve mil pesos por tirada nosotros tenemos 2 millones con 23 es un saldo que hemos ido acumulando poco a poco hoy nos vamos a arriesgar en este juego para ver que sale Rich Girl es un juego difícil definitivamente no lo recomiendo para apostar tan fuerte más sin embargo la idea es hacer un gameplay para que tú cheques ideas y certifiques realmente si pago o no la máquina nosotros de entrada siempre le damos a las máquinas una calificación de cinco puntos y sobre eso ganan o pierden puntos Rich Girl es de la compañía IGT tiene buen sonido la verdad es que tiene muy buen sonido tiene bonitas dibujos no tiene mucha animación pues ya es un clásico todavía están algunos casinos de latinoamérica europa eeuu ya que es muy tradicional definitivamente lo vuelvo a repetir es para jugar en centavos no es para jugar en muy fuerte ya que pareciera más que te quita de hecho te quita más de lo que te paga a menos sí y sólo si te sale el bono sin cual es bastante difícil es igual de difícil que te salga como la máquina de criopatra así de difícil es muy raro verlo pero bueno hoy tenemos bastante saldo de respaldo esperemos que por lo menos hoy se porte bien este juego que se llama rich girl o chica rica para que me entiendan y esta padre la música un tanto ochentera por así llamarlo y pues espero que nos pague por favor checa mis demás vídeos suscríbete al canal es totalmente gratis he subido bastantes vídeos de cómo ganar en los casinos cómo ganar en bingo electrónico tengo guías y vídeos tutoriales totalmente explicados para principiantes y para avanzados así que simplemente visita nuestros vídeos a cambio yo que te pido que por favor a cambio te pido que visites la publicidad que aparece en los vídeos en nuestros vídeos durante el principio y al final de los mismos oprime sobre la publicidad visita los y así vas a hacer que nosotros nuestros vídeos sean posicionados más arriba y que más gente como tu amigo o amiga que lo estás viendo pues gane o que no pierdas su dinero porque también hacemos gameplays de juegos que te recomendamos que no juegues de ninguna manera rich girl es un juego difícil muy muy difícil realmente nos estamos arriesgando mucho jugando tan fuerte es muy difícil no te paga es muy raro que te pague a pesar que la mezcla bonita por así llamarlo llamativa buen sonido y te paga absolutamente casi nada son nueve líneas pero bueno estamos intentando empezamos con dos millones 20 mil y vamos a ver cómo nos va hoy te llevamos pedidos casi 150 mil pesos y no nos ha dado nada y desgraciadamente siempre te paga menos que lo que fueran sus tiradas entonces pues no nos paga pero vamos a ver qué tal se comporta rich girl chica también unos de mis vídeos más vistos en cuanto al tema de casinos se refiere que es la guía de power manía donde ya abiertamente y públicamente te revelo cómo ganar dinero en eso de los bingos electrónicos principalmente de la compañía y gente también tengo por ahí vídeos donde tú puedes jugar gratis sin necesidad de gastar tu dinero con el objetivo de que practiques la revisa de todos mis vídeos son muy completos y algunos duran algo de tiempo ten paciencia esto de ganar dinero pues no es tan fácil tan rápido lleva tiempo entender lleva tiempo aprender y pues bueno te recomiendo que siempre los vídeos completos también te vuelvo a repetir ayúdanos yo te ayudo y tú me ayudas oprime sobre la publicidad que se aparece en este vídeo y en todos mis vídeos visita los links visita nuestro blog visita los demás vídeos los listados de los vídeos para que así todos pues ganemos ah 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 no nos apoya absolutamente nada ¡Gracias! 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 No se paga nada espero que pague algo Ya se pago, tenía la esperanza que saliera el bonus Ya hemos pedido 300 mil pesos ¡Nada amigos! ¡Rich Girl! Como es 9 lineas es muy difícil que pague Creo que está más difícil que las de 100 líneas Que tampoco pagan Esta marca IGT luego saca juegos Es malo Realmente malos El último que sacaron si fue un acierto El marca de 9 Y me gustó, estuvo muy bien Pero anterior a eso le sacaron puras Cochinadas de juegos Vaya, 4 matas Vamos a ver cuánto nos pagó Nosotros pasamos con 2 millones 20 Pago 100 mil Bueno No fue mucho, pero fue algo Ay, por poco todavía Llevamos todos 9 minutos Si no se deja Llevamos todos 9 minutos Ok, pues seguimos Ya está Prácticamente ya perdimos los 100 mil pesos Que no he pagado Ya hemos pedido casi 400 mil pesos No hayan No hayan No hayan No hayan Otras No hayan Aparece No hayan O ¡Gracias! 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 ¡Ya quedé! ¡Ya quedé! ¡Sí! ¡Por fin! Se me soltó el bonus hasta después de 12 minutos Pero jugando de nada empiezo la tirada Híjole, fue mucho tiempo Ahora espero sea bueno ¿Hay alguien que tenga que ver? No tengo idea ¡Gracias! Hace poco 50 mil, eh, no estuvo bien Y nada más tenía una de 3 El desgraciado se me fue el botón de saltar en el anterior y ya no había lo que decir ¡Gracias! ¡Ah! Los delantes están así, los vemos, están bien Ok, debes empezar con el 4 pues ya está difícil Pero son muy bien así ¡Gracias! ¡Suscríbete a este arma! ¡Oh, escoş! O sea, escoño, estoy unido ...y otro, tiro más ¡Gracias! ¡Gracias! pues nada va realmente grande no pagan recordemos que nosotros estamos con 2 millones 2 mil 2 mil 2 mil 3 mil y 5 mil 4 mil 5 mil 5 mil 7 mil 7 mil 8 mil ¡Suscríbete al canal! Híjole, es muy buena calificación final para Rich Girl, le voy a dar un 6 Tiene buen sonido, tiene buenas imágenes, muy agradables Pero no tiene lo que debería ser lo primordial de un juego de casino que es pagar Sí, se tardó muchísimo para soltar un bonus El bonus o los giros gratis no fueron lo suficiente para recuperar el dinero invertido Que fueron 2 millones Entonces prácticamente ya hemos perdido 300 mil No es una máquina que la verdad te recomiende mucho Solamente juega las centavos Y bueno, pues ya quedó analizada y el gameplay ha sido terminado Mi nombre es Mr. McKinney Oprime sobre la publicidad Visita nuestros demás videos Y pues muchísimas gracias Nos estamos viendo muy pronto Hasta pronto